Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Luis Rivas y el día de hoy les voy a hablar del demonio de la infidelidad. ¿Lo conocías? ¿Has sentido la tentación y el deseo por el prójimo? Ese deseo que no puedes controlar de repente y que sientes por la mujer de alguien más o por el hombre de alguien más. Ten mucho cuidado porque puedes estar rondándote a Asmodeo. Asmodeo es uno de los demonios que aparecen en el Talmud hebreo. Tienes que tener mucho cuidado porque en el Talmud hablaba de que él podía persuadir a todas las personas para que lograran todas esas cosas mundanas de las que de repente uno no puede hablar. También en la Biblia católica se mencionaba un poco, pero no era tan mencionado porque en el Talmud es donde le tenían más temor. Se le atañen pecados como la infidelidad, de repente se le atañen cosas que tienen que ver con la sexualidad, el deseo incontrolable por las demás personas. Si tú estás siendo de repente tentado por estas cuestiones, hay que tener cuidado. Asmodeo está rondando tu vida. En el libro de Tobías se relataba que Asmodeo estaba muy enamorado de Sara. Sara era la hija de Raquel y él, en su afán de querer poseer a Sara, cuando Sara podía lograr casarse, en el momento de la noche nupcial, él asesinaba a todos sus pretendientes y a todos sus amores. Hasta que un día, pues se dice que en el séptimo esposo, quien era Tobías, pues Tobías empezó a rogar a Dios que por favor le libraran de esta maldición, aunque él no se quería enfrentar a Asmodeo. Entonces, pues las plegarias de Tobías llegaron y San Rafael fue quien empezó a ayudarle a él. De esta manera, San Rafael le dijo cómo se podía librar de él. Se fue a pescar un pez, lo sacó, le sacó todas las vísceras, las puso en un asador y con el olor a estas vísceras, Asmodeo se desapareció. Así es de que si tú quieres que Asmodeo no ronde, esta puede ser una cuestión que puedes hacer para ahuyentar todos esos males que Asmodeo te quiere hacer. También se dice que Asmodeo estuvo presente en el momento en el que Eva decidió comer del fruto prohibido y del árbol de la sabiduría, de lo bueno y de lo malo. Así es de que Asmodeo está presente desde todos los tiempos y es uno de los demonios más temidos porque te puede llevar a cometer actos impuros, infidelidades y hasta adulterio. Los pactos que puedes quehacer con Asmodeo son actos que de repente pueden ser actos indebidos, actos que tienen que ver con la mujer del prójimo o con algunas infidelidades. Así es de que ten mucho cuidado con Asmodeo. Asmodeo Asmodeo Asmodeo